Hay otro sueño que es muy común, que es soñar con personalidades famosas. Soñar con famosos, soñar con ricos, soñar con gente a la que vemos constantemente en las redes sociales o en los diversos y diferentes medios de comunicación. Está el soñar que estás desnudo en público. Si sueñas que estás desnudo y estás feliz, es porque estás contento con lo que eres y con lo que tienes. Sí, estoy desnudo, qué felicidad, qué alegría, me encanta. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Marifer Centeno y me da, pero muchísimo, muchísimo gusto vernos. El tema de hoy es el significado de tus sueños. Y es que en realidad a lo largo de tu vida vas a tener más de 100.000 sueños. No te vas a acordar. A ver, quiero que me escribas. ¿Tú te acuerdas de tus sueños? Sí o no, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, a menos que haya algo que interrumpa tu sueño verdaderamente, te vas a acordar y te va a estar momentáneo. Los sueños pertenecen a la memoria a corto plazo, pero es que no te acuerdas. Otra cosa, también los vas deformando y solamente recuerdas los sueños que te generan una mayor excitación. ¿Existen o no los sueños premonitorios? Incluso la ciencia dice que pueden existir. Sin embargo, todos alguna vez en la vida vamos a tener algún tipo de sueño premonitorio. Esto quiere decir que no todos tus sueños son premonitorios. Los sueños no significan algo bueno o malo. Cuando tú te pones en internet y buscas un... ¿Qué significa soñar con un celular? Pues no significa lo mismo para mí, que para ti, que para mi mamá, que para tu papá. No significa lo mismo. El mismo sueño o el mismo objeto de sueño puede significar cosas diferentes en cada persona. Depende con qué lo relacionaste, si tuviste algún tema con eso, si estás estresado, si estás muy contento, si te gusta el objeto o si no. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te das cuenta? Y fíjate que esto es muy interesante. El 65% de las personas dicen que cuando sueñan pueden influir en sus sueños. Esto se debe a que hay un poco de conciencia. A tal grado que quiero decirte que los sueños están en el neocórtex visual. O sea, realmente estás soñando aquí. Lo que pasa es que tienes los párpados cerrados. Pero estás soñando. Pertenecen a un área llamada neocórtex visual. Esto quiere decir que, además, decía yo que son 100.000 sueños de toda la vida. Bueno, de estos 100.000 sueños vamos a pasar de nuestra vida aproximadamente 25 años dormidos. Esto quiere decir que vamos a pasar 6 años de nuestra vida soñando. Solamente de 1 a 3 horas de la noche estás soñando. Todo lo demás estás en otras fases del sueño. Tenemos en promedio de 3 a 5 sueños por noche. No, es eso de la gente que te dice, no, yo tengo como unas telesnovelas. Telesnovelas. No, 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 no estás. Te están mintiendo textualmente. A tal grado que el 90% de los sueños son olvidados. Las pesadillas las recuerdas más. Los terrores nocturnos que son distintos. Y, por supuesto, los sueños que te gustan mucho o no. Solamente el 12% de las personas sueñan en blanco y negro. La gran mayoría soñamos en color. Y Puyol te decía, Dios mío, Yorkie tiene pesadillas. Yorkie a veces se despierta o ladra. Los animales también sueñan. 40% de las personas alguna vez hemos experimentado parálisis del sueño. Y si duermes con frío vas a soñar feo. O sea, es muy normal que si pasas frío en la noche sueñes feos. Ahora, se supone que tenemos más sueños negativos que positivos. ¿Esto a qué se debe? ¿A que somos muy malos? ¿Y que solamente vemos el lado malo de las cosas? No, no, no. Recreate tantito a Freud y a este gran libro que hace él sobre el significado. Él lo que hace era escribir sus sueños. Sus sueños todos los días. Fíjate que el sueño más erótico de Freud es un sueño donde está esta mujer de los ojos verdes. Uno podría pensar que el erotismo de Freud es totalmente... No, no, no. El erotismo de Freud tiene que ver con esta mujer y estos grandes e impresionantes ojos verdes en su opinión. En los sueños nunca vas a poder leer o saber la hora. Ahora, es muy normal que sueñes con personas que no conoces o que nunca has visto antes. Personas que están en tu imaginación, que fue creando tu cerebro. Por eso es que son tan mágicos los sueños. Los sueños no siempre vienen en el nombre de la tía que te molesta. No, hombre, para nada. Los sueños vienen a veces con animales. Los sueños vienen a veces con cosas que te molestan. Los sueños vienen en forma de símbolos. Por eso es que son tan importantes. Nos llegaron muchísimos sueños, pero quiero que empecemos con los 10 sueños más comunes. Y ya, después vemos más. Veme escribiendo aquí tus sueños para que también vayamos como analizándolos. Lo vamos a analizar en partes. Uno, ¿qué emoción te trajo ese sueño? ¿Te trajo angustia? ¿Te trajo paz? ¿Te trajo alegría? Voy a retomar la pregunta que no contesté. ¿Por qué soñamos más cosas que negativas, que positivas? Porque los sueños son una manera de decirnos qué nos preocupa en el inconsciente. El miedo es un mecanismo de defensa que nos hace protegernos ante posibles adversidades o ante posibles situaciones. Entonces, es normal que tus sueños tengan que ver con preocupaciones que están en tu inconsciente o con cosas que tú, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que te peleaste con alguien en la noche y sueñas feo? Tu inconsciente se quedó con eso y el cerebro para sobrevivir tiene que estar alerta a los peligros, no nada más a las cosas buenas. Con el tiempo vamos aprendiendo a tratar de filtrar y quedarnos con lo bueno. Pero es una realidad que los sueños tienen que, tienen la función a veces hasta como de advertirnos qué nos preocupa y de esta manera poder solucionar algo que pueda pasar después. Ahora, uno de los sueños más comunes es soñar que te persiguen. Soñar que eres perseguido por algo o por una persona, por alguna situación. Ponían que hay gente que sueña que es perseguida por edificios. Hay gente que decía que era soñada, que soñaba. Una vez yo soñé que me perseguía una tortilla, iba yo en sexto de primaria y soñé que me perseguía una tortilla gigante. Y no, no tenía hambre. La realidad es que una persona, cuando tú sueñas que algo te persigue, quiere decir que sientes que alguien te está presionando o que alguna situación te está presionando. La persecución, correr, 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 correr. Y sentir que ese agobio es la referencia más clara de que alguien o algo te está presionando y que tú sientes que no tienes salida o escapatoria ante eso. ¿Qué tendrías que hacer si tu sueño es que te persigue alguien o algo? Es pensar sobre qué situación en tu vida te sientes presionado y qué puedes hacer para quitarte de esa presión. ¿Qué puedes hacer para liberarte? ¿Qué puedes hacer para quitarte la idea de sentirte perseguido? Porque cuando soñamos que estamos perseguidos es porque sentimos que es un problema que nos genera una gran presión, pero que además parece que no tiene fin, parece que no tiene salida. Fue uno de los sueños más comunes en pandemia. Ahora, otro sueño que es muy común es soñar que estás haciendo un examen o que estás en la escuela. Esto es más común en mujeres que en hombres. El soñar que estás haciendo un examen no solamente es de ónimo de estrés, sino también de toda tu exigencia. En un examen lo que están haciendo es calificar, calificar tu conocimiento. Decía yo que viene en forma de símbolos. Entonces, quiere decir que sientes que te están calificando o que te están evaluando por la manera en que estás reaccionando o viviendo tu vida. Sueño que estoy haciendo un examen porque necesito que los demás me aprueben o incluso que yo me apruebe. Es como saber que algo no está bien, que te estás autoevaluando constantemente. Son sueños que generalmente se dan en personas más exigentes. Son sueños que se dan en personas que dicen, ah caray, ¿qué significa esto? Es absolutamente normal. Es un sueño que es como decir, quiero analizar qué está pasando en mi vida para ver cómo le hago para solucionarlo. Y también, lo repito, generalmente los sueños ven a, si te pones a analizarlos, como advertirnos de algún peligro o de alguna situación. En este caso, el tema es, te estás exigiendo demasiado, sientes que todo mundo te está analizando y sientes que tienes que buscar la aprobación, que los demás digan, bravo, pasaste la prueba, superaste el examen. De eso se trata. Ahora también, había un sueño que decía, sueño que me están tratando de perseguir unas ratas o unas cucarachas o unas víboras. Generalmente es porque te sientes criticado. Es un sueño muy común, especialmente entre mujeres. Cuando no vas a soñar que es tu vecina a la que le importa tu vida. No vas a soñar que es, no, 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 no. No vas a soñar muchas veces con la persona. Repito, son símbolos. Esas ratas, esos animales, esos alacranes, esas cucarachas, son personas que tú, que tú sientes que están ahí criticándote y viendo que te quitan, que te chupan, en que te lastiman. ¿Cuál sería entonces la solución cuando tienes este sueño? Yo creo que pensar, uno, las personas que me están criticando o las personas que me están tratando de hacer daño, ¿lo están logrando? ¿Sus críticas son fundadas o sus críticas son infundadas? En caso de que sean fundadas o infundadas, ¿qué tan importante es su opinión en mi vida? ¿Tienen razón al hacerme estas críticas? Ponte a pensar en esas personas que te critican. Ahora, otro sueño que además es, lo más común en la vida es soñar con volar. Y aquí te voy a preguntar, ¿qué sentías? ¿Qué sentías en ese sueño que volabas? Porque si sueñas que estás volando y es un sueño muy padre, estoy volando padre y estoy viendo el techo y estoy, pero me siento relajado, es porque te sientes poderoso, porque sientes que puedes con la realidad, precisamente estás volando. Otro sueño muy común es soñar que se te caen los dientes. ¿Qué son los dientes? Son para morder, ¿no? Son para masticar una idea, son para masticar comida. Los dientes son lo que nos hacen útiles, la boca, más allá del habla, que también ayudan a hablar, son útiles. Cuando tú sueñas que se te caen los dientes, es un sentimiento de impotencia, es no sentirte capaz con lo que tienes, es no sentir que tienes la capacidad de poder lograr lo que quieres, es no sentir que tienes las herramientas para poder solucionar tus problemas. Ese es el sueño de que se te caen los dientes. Ahora, hay gente que sueña con manejar, depende de qué sueñas que estés manejando. Si sueñas que estás manejando un avión, es ambición, es porque no estás conforme con lo que tienes y no quieres ir por poquito más, quieres ir por mucho más. Si sueñas que estás manejando un coche, pero no sabes hacia dónde ir, es que no sabes qué decisión tomar. ¿Qué decisión vas a tomar en la vida? Si en un sueño, que además llega de forma muy simple, es el sueño de decir, Dios mío, ¿a dónde voy? O sea, sé que puedo con la situación, pero no sé qué decisión tomar. Por eso sueño que tú vas manejando, porque sueñas que sabes que puedes con lo que está pasando, pero que no sabes qué decisión tomar. Sea lo que sea, me parece que es un buen sueño. ¿Por qué pienso que es un buen sueño? Porque quiere decir que tienes la capacidad de tener el control de las cosas, de tener el control de las situaciones. Hay otro sueño que es muy común, que es soñar con personalidades famosas. Soñar con famosos, soñar con ricos, soñar con gente a la que vemos constantemente en las redes sociales o en los diversos y diferentes medios de comunicación. En realidad, no quiere decir que lo vayas a conocer o que él también esté pensando en ti. Sueñas con personas famosas porque están en tu cotidianidad, porque tu cerebro al verlas tanto, ya no las ven como alguien alejado a su realidad, sino como alguien cercano a su realidad. No es un sueño malo. Ahora, habría que ver si esta persona famosa, que tu cerebro sabe que es famosa, la relacionas con algo bueno o con un pensamiento negativo, con incomodidad o con miedo. Ese sería lo más importante que tendrías que analizar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sueñas con esa persona que es famosa? También es cierto que si eres fan de alguien, es muy probable que sueñes con esa persona y que tengas cierto nivel de obsesión, que no quiere decir que sea patológica, enferma o mala. Simplemente estás muy clavado. También es la búsqueda de reconocimiento. Soñar con una persona que es famosa y que además esté cerca de ti es porque tú estás buscando. También de alguna forma es ser famoso, que los demás te veas, que los demás digan, mira, ya llegó, es él, es la necesidad de reconocimiento. Es más, es uno de los sueños más famosos porque todos buscamos ser reconocidos, ser aprobados, ser amados. Ahora, está el soñar que estás desnudo en público. Y aquí también parten dos. Si sueñas que estás desnudo y estás feliz, es porque estás contento con lo que eres y con lo que tienes. Sí, estoy desnudo, qué felicidad, qué alegría, me encanta. Pero si sueño que estoy desnudo y además en este sueño siento vergüenza, es porque tengo pena, es porque siento que además he sido humillado, es porque siento que los demás se pueden burlar de mí. Es un sueño que equivale a vergüenza, es un sueño que equivale a preocupación y es un sueño que equivale a pena. Y ya, por último, ya para no hacerles el cuento largo, soñar con alguien que ya está muerto. Soñar con una persona que fue cercana a ti y que paz, ya se murió. Y que, bueno, uno es extrañarlo. Yo sueño mucho con mi abuelito, yo sueño mucho con Gus Rodríguez, he soñado mucho con mi tío Pepe, he soñado mucho con mi tía Yola. A mí se me ha muerto mucha gente. A mí se me ha muerto mucha, mucha gente. Gente a la que amo y gente a la que siento cerca. Cuando sueñas que esta persona que está muerto viene a despedirse, te da paz. Es la búsqueda de paz y seguramente así fue. Te sientes en paz con esa persona. Cuando sueñas que esa persona que era una autoridad en tu vida viene y te regaña, es porque tú sabes que estás haciendo algo mal. Y cuando sueñas que esa persona está contenta, es porque ha cerrado un ciclo. Y porque estás listo para avanzar. Yo soy Marifer Centeno y quédate aquí. Ve todos los videos del canal. Ya tenemos podcast, ya tenemos YouTube, ya tenemos Facebook. Y de verdad estoy más contenta que nunca de poder estar contigo. Aquí está Arregla Tu Vida con Grafología. Y ya te sabes mi WhatsApp que es 556-579-9813 para que estudies grafología, para que hagas tu estudio grafológico o para que me mandes tu sueño. Te quiero mucho y también nos vemos en la Condesa, Campeche 228, Colonia Condesa, que es Grafo Café, donde nunca jamás en la vida se hace cita. Es una cafetería con grafología. Vean qué pulmones tengo.